Oiga la guitarra linda, ja na na, ja na na Cuando llegue mi morada, mi espíritu de cantor En la casa del señor, seguiré con mi jornada Mi décima mitonada, le rendiré pleitesía Le pido adiós noche y día, cuando parta de este suelo Quiero cantar en el cielo, con el cuata sacaría Oiga la guitarra linda, y sin ella, ¿qué hago yo? ¡El amigo Luis Pinto! ¡Sala!